Se ha puesto en movimiento todas las divisiones entre sábado y domingo, desde la M0, M1, M2, Primera, Intermedia y las chicas. Es interesante el hecho de que se dé en Maquena y también la Unión, bueno, vaya teniendo todo este movimiento, especialmente lo que es el sur-sur. Totalmente. Del sur-sur somos, creo que la última llegada somos nosotros y creo que tenemos una llegada bastante importante en la Unión y la Unión lo sabe. El sábado se hizo un encuentro infantos juveniles, donde eran chicos de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años, chicos de Levalle, vinieron contra la Bulalle. Los de Levalle juegan con algunos de Maquena y de Maquena algunos de Levalle para completar un equipo y juegan contra la Bulalle que vino a participar acá con la M0, 1 y 2. Y a la tarde estuvo la primera que jugó contra General Dehesa, Primera, Intermedia y nosotros tuvimos un encuentro de mujeres en el cual vinieron 6 equipos, 7 equipos y estuvimos 5 horas de encuentro con mujeres y hubieron 100 chicas acá en Maquena. En lo que respecta a Primera, bueno, más allá del resultado de Erso, estaba viendo algunas caras nuevas, chicos que recién estaban debutando, que hace muy poquito en el año que han empezado a jugar. Correcto, es lo que vos decís, la primera tiene chicos nuevos, varios, varios, tiene unas cuantas bajas de lesiones, o sea, está bastante desmantelada, pero hay muchas lesiones, gente que puede estar volviendo alguna lesión o no y creo que hay unos chicos nuevos, o sea, no es fácil armar un equipo y tener un equipo competitivo cuando te varía tanto los jugadores y bueno, con tantos chicos nuevos y tantas bajas, ¿no? Sí, además lo importante también es que estamos viendo gente que hace años que juega, otros que están lesionados, como vos decías, pero estas caras nuevas de chicos que se van interiorizando por este deporte. No, siempre es buenísimo que si vos has notado que hay caras nuevas, uno ya sabe, pero es bueno tener 6, 7 chicos nuevos. Lo que hay que lograr es que integrar los que les guste y para que sigan participando y sigan viniendo y bueno, y se vayan sumando durante el año, ¿no es cierto? Que tengan continuidad. Correcto, tengan continuidad para darle más volumen y más gente a Maquina al rugby de primera, entonces vos tenés un lesionado pero tenés respuesta por otro lado. Fede, bueno, en lo que consigne al rugby femenino al cual estás trabajando, 100 chicas es una locura también. Lo hablaba el día sábado con algunos muchachos que hace años que no nos veíamos en el rugby, qué increíble, ¿no? Que hoy Maquina reúna 100 chicas jugando al rugby. No, no, impensable cuando arrancamos en diciembre del año pasado, que las chicas nos presionaron para armar el equipo de femenino, bueno, dijimos en febrero arrancamos, arrancamos pretemporada, impensable a mitad de año arrancar con un campeonato. Pudimos ir a la unión, presentamos nuestras cosas, se dio la seriedad que tenía que darse todo y se logró hacer un campeonato, en el cual estamos jugando, segunda fecha o segundo encuentro, y en este encuentro del otro día metimos 6, 7 equipos y había 100 chicas de primera, de juveniles y de cadetes. Y además hoy la chica de Maquina, al haber ganado tantos partidos, invicta en el torneo. Totalmente, creo que se logró un buen equipo, un buen grupo, han entendido las consignas, son bastante rápidas en haber, o sea, llama un poco la atención, en 3, 4 meses, lograr el avance que hemos logrado, y como vos decís, el equipo a vencer, o sea, somos nosotros, somos Maquina en el sur, como no sé quién lo dijo en algún momento, pero guarda, no con eso hay que confiarse y nada por el estilo, y nosotros, bueno, venimos invictos totalmente en este campeonato, pero todavía queda por lo menos mitad de campeonato, o sea que esperanzas son muchísimas, valores hay, gente hay, equipo hay, y las chicas están dispuestas a todo y lo han demostrado en todos estos partidos. ¿Qué viene ahora, Federico? Ahora viene de vuelta a otro encuentro, porque nosotros íbamos a jugar, lo pusieron para el día 11, que fue la fecha de las PASO, lo corrieron para este fin de semana, como es cada 15 días, nos toca el domingo que viene en San Basilio. Otro encuentro de vuelta en San Basilio, igual que sería ya la vuelta, porque ahora ya jugamos contra todos, ahora sería la vuelta para jugar de vuelta contra todos. Después tenés dos encuentros más y después hay finales y semifinales con cruces, de Copa de Oro, Copa de Plata y Copa de Bronce. Te agradezco siempre que nos llames, que nos digas, que podamos nosotros fomentar este deporte que es muy lindo, es un deporte más que tiene Maquina, no pongo ni peor ni mejor. A mí me gusta el rugby, yo me dedico al rugby y fomentar el deporte es un gusto y agradecer la colaboración de una comisión que sin eso, bueno, va estado, sin eso no se logran muchas cosas de las que estamos logrando y de jugadores de primera que han logrado ayudarnos mucho y vienen y colaboran mucho conmigo y con las chicas, así que... ¡Gracias!